Vamos a cantar una canción muy, muy, muy italiana, como es el tema Marina Marina, con un ritmo muy, muy, muy español, como es la rumba flamenca. Y es que nuestro amigo Gianni Barone, de la página Euro Karaoke, ha hecho una pista de esta canción, Marina Marina, pero con ritmo de rumba flamenca, con el texto en italiano. Yo jamás pensé que iba a cantar una rumba en italiano, pero la pista es así, me gusta, y la vamos a cantar, así que Gianni, con tu permiso, la vamos a utilizar. Y te la dedico a ti, amigo. Muchísimas gracias por tu trabajo y desde Barcelona para Italia, para tu casa. Mi modesta versión, que es esta. Mi soy enamorado de Marina, una ragazza amora ma carina, Pero ella no puede saber mi amor, cosa haré para conquistarle el cuore. Un día la he encontrado sola sola, el cuore mi bateba mil horas, cuando le dices que la volevo amare, Mi diere un bacio, l'amore sboccio. Marina, 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 ti voglio el più presto posar. Oh, mi avellame cuore. Oh, mi avellame amor, no, 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 no. ¡Oh, mi abuela mora! ¡No, no, milas ya! ¡No, mi debil a olvidar! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, Marina! Oh, Marina, 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 te voy a que un presto posar. Oh, Marina, 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 te voy a que un presto posar. Oh, mia bella amora, no, no, mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh, mia bella amora, no, no, mi lasciare, non mi devi rovinare. Marina, 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 ti voy a ti un freddo a posar Marina, 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 ti voy a ti un freddo a posar Oh, mia bella mora, no, no, mi lasciare, no, mi devi iluminare Oh, mia bella mora, no, no, mi lasciare, no, mi devi iluminare Oh, oh, no, 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 no Ciao Jenny